¡Hola! ¡Buenos días mis niños! Hoy tenemos una actividad muy linda. Vamos a hacer un búho lleno de colores. Les voy a mostrar qué es lo que van a hacer primero. Yo tengo aquí mi búho ya listo y preparado. Miren, vamos a recortar círculos para hacer los ojos grandes del búho, muchos triangulitos para las plumitas y un triángulo grande para el piquito y las orejitas. ¿Ven? Para esto, yo traje el material aquí, van a necesitar ayuda de mamá y papá para recortar círculos, para los ojitos. Van a necesitar triángulos para las plumitas, así. Un lindo piquito, lo tengo acá, y las orejitas. Muy bien. Miren lo que vamos a hacer. En una hoja de color que tengan a mano, puede ser el color que ustedes quieran, aquí vamos a hacer nuestro lindo búho. Vamos a primeramente pegar los ojos. Aquí yo tengo la pega. Los ojitos, así. Un ojito, el otro ojito. Muy bien. Luego, adentro de cada ojito, un circulito más chiquito, así. Muy bien. Ahora quiero explicarles, así viene el pico. Así. Y ahora quiero explicarles algo muy importante. Van a agarrar su lápiz y van a hacer muchas líneas, así, como un arcoiris, en el cual van a ir pegando sus triangulitos encima de cada línea. Primero van a hacer esta línea, la del medio, y luego van a terminar con la de arriba, así. Van a ir pegando sus triangulitos encima de cada línea. Aquí. Aquí. Chup, chup, chup. Luego pueden escoger el color amarillo. Así. Encima de las líneas que ya hicieron. Van a completar toda la línea. Luego vamos con la línea del medio. Van a ir pegando sus otros triangulitos encima de la línea. Así. Chup. Chup. Vamos con otro color, el amarillo. Van a ir pegando así. Chup. Y van a completar toda la línea que está acá. Y por último van a completar la línea de arriba con más triangulitos. Así. Tengo aquí el color naranja. Muy bien. Y van a completar hasta el final. Y por último pueden poner, pueden pegar las orejitas del búho. Así. Así. Y así. Voy a poner la pega. Así. Muy bien. Y miren cómo tiene que quedar más o menos el búho. Recuerden. Primero pegan las de abajo, luego las del medio y luego las de arriba. El piquito del búho. Los ojos grandes que luego pueden pintar en negro. Y las orejitas. ¡Tatán! Espero que les haya gustado la actividad y espero que ustedes lo van a hacer súper bien. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!